Hay una cosa que yo quiero primero que nada dejar clara, las encuestas están diciendo que podemos y yo lo que les quiero decir es que en nombre de todos los compañeros que vamos a asumir la responsabilidad les queremos decir que vamos a encarar, que no tengan dudas de que vamos a encarar el gobierno departamental así como Julio encaró la Diputación, fundamentalmente pensando en toda la gente de Rivera, en todos los problemas que tiene Rivera y sabemos que nos vamos a encontrar también con mucha gente que va a poner manos en la rueda, pero lo que no saben es que no somos uno solo, que somos muchos, somos muchos los que estamos dispuestos, totalmente dispuestos a hacer un gobierno en serio, un gobierno para toda Rivera. Hay una cosa que hace temblar, que hace poner muy nerviosos aquellos que detentan el acomodo, detentan hace muchísimos años los gobiernos departamentales de Rivera y lo que nos hace temblar no es solamente el hecho de que nosotros nos va muy bien a pesar del bajo perfil que muchos tenemos, sino el hecho de que la gente es inteligente y la gente se está dando cuenta que cosas como la gente está haciendo Julio a nivel local y las cosas que están haciendo todos los compañeros que detentan responsabilidades políticas a nivel nacional, todo ese tipo de cosas, nosotros también somos capaces de hacerlo a nivel departamental y eso nos pone nerviosos, muy nerviosos, nos pone muy nerviosos porque van a perder la mamata. Como decía el otro día un compañero que llamó en una radio a este de Rivera, la teta se secó, eso los pone nerviosos, el acomodo se secó, el acomodo se terminó y en última instancia eso que es el tema clave, es que ellos los ponen no solamente nerviosos por eso, porque van a terminar con privilegios, tienen más de posibilidad, ya no tienen color político, ya no tienen color maravillano y ellos se dan cuenta que eso, que esa idea que hay una gente del Ministerio de Desarrollo Social también se puede aplicar a nivel de todo lo que es departamental. y saben que les va a costar muchísimo, años, décadas, dejar como en el video, dejar de tener esa mamata, dejar de tener esos privilegios y dejar de tener esos acubos. Ellos viven en acubos, están desesperados tratando de mostrar votos, de engañar a los efectos, la gente, diciendo de nosotros cualquier cosa, lo que nos mata es el hecho que no tienen de dónde agarrarse, lo que nos mata saben que su período está terminando, todo lo que hicieron, todo aquello que construyeron se está terminando, que construyeron para ellos, para el mundo. Ese sentido de colectividad que el Frente Amplio lleva adelante hace treinta y pico de años, que ahora se está completando a nivel nacional, se va también completar a nivel departamental, por esos tiempos. Hay otro elemento fundamental que a ellos nos pone nervioso, y es nuestra insistencia de todo el equipo, el Frente Amplio, que estamos llevando a cabo una campaña electoral en el tema de trabajo. Eso supone que el tema de trabajo no es responsabilidad del gobierno departamental, que está en el grado señalizado. Lo que pasa es que no tienen cómo resolverlo, no tienen la voluntad política de resolverlo, porque la gente que trabaja ya no les cree más, no les cree más. Entonces, nosotros, a pesar de los palos en la rueda, que nos van a poner para defender sus privilegios, para defender sus mamandas, a pesar de eso, nosotros vamos a trabajar por fuentes de trabajo a nivel departamental. No solamente a nivel de la rueda, sino también a nivel de las ciudades tranquilas y a nivel de los pueblos, como Villanero, como Corrales, como las Flores, etc. Compañeros, faltan un poquitito días. Según me contaba el Juan Contrío ahora, y Marisa, los números que las intenciones de voto nos están diciendo que estamos creciendo. Lógicamente, eso no depende de mecanismina, depende del trabajo de todos ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el trabajo colectivo que es imparable. Es absolutamente imparable y que blancos y colorados no saben hacer, porque saben que acá no hay un caudillo adelante de la campaña. Acá lo que hay es un colectivo de gente unida, que trabaja por un proyecto del país, que concuerda con el Gobierno Nacional y está en desacuerdo total con todo lo que hicieron. Porque decir que las administraciones, como les gusta llamar a ellos, que las administraciones anteriores fueron exitosas, no se contradicen con la realidad de la pobreza, de la miseria, que hay alguna manera en que se nota, se palma y la gente lo vive. Eso es la realidad que ellos nos han dejado. Y esa es la responsabilidad política que nosotros tenemos de poquito a poquito, despacito por las piedras y revertiendo. Menudo laburo, pero estamos dispuestos a hacerlo porque no estamos unidos, porque estamos todos los docentes de izquierda y toda la gente de buena voluntad dispuestos a saber que eso es así y que lo vamos a hacer. Compañeros, faltan pocos días. Faltan pocos días. Como decía la Lucha, un ratito hace que cuando llegó, si llegamos a ganar, que yo creo que sí. Yo creo que sí porque estamos dispuestos a hacerlo. Qué lindo va a ser festejar. Para también decir, Fenteje, Fenteje. Muchas gracias. Entonces, se cambia la entrada y va a ser por acá. Acá hay una sala de espera, dos salas de espera a la parte de admisión. Acá hay farmacia que da esta sala de espera, esta sala de espera. ¿Verdad? Tenés consultorios. Todo esto es consultorios. Tiene que haber una enfermería por acá. Tiene que haber una enfermería por acá. Esta es la parte administrativa. Y esta es la sala de partos. Estos son los servicios complementarios. Acá está la sala de mujeres. O sea, el preparto y todo eso. ¿Verdad? Y estos son los servicios existentes. O sea, esto es lo que existe que va a ser remodelado. Y esto es lo que se amplía. ¿Verdad? Este... No es un... No es un... No es un proyecto paraónico. Es un proyecto que con 40 mil dólares, como decía Julio, se hace. ¿Eh? Y además, si Bebir se compromete a ayudar, esto va a ser efectivamente realidad. ¿Qué tal es la idea? Desde el 89 está atrás. Sí. Acá está. La fachada está linda. Esto es lo que hay hoy. Así, digamos. Esto es lo que hay hoy. ¿Verdad? Esto existe. Esto es lo que es hoy. Esto es lo que se agrega. ¿Verdad? Se entra por acá. Tiene incluso una entrada para mil válidos. Esta es la fachada de acá de la punta. Y está la fachada de atrás. ¿Verdad? ¿Eh? Esto es lo que se agrega, digamos. ¿Y esto qué es? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?